Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la conferencia de prensa con Fernando Gago, entrenador del Guadalajara. Vamos a comenzar con Rodrigo de aquel lado. Adelante, Rodrigo. Gracias. Buenas noches, profe Rodrigo Camacho de Fox Sports. Seguramente uno de los partidos desde que usted llegó que el equipo tiene menos cantidad de posesión de balón y quería preguntarle en ese escenario, ¿qué tan cómodo cree que se siente su equipo? Dominando a partir de cómo organiza y de cómo se defiende. Buenas tardes. No, hubo otros partidos también que tuvimos menos posesión que el rival. No fue el primero. Sí que hoy tuvimos el inicio del primer tiempo hasta la jugada, hasta el gol. Que sí teníamos el posicionamiento alto. Después ya ellos empezaron a posicionarse con más gente y teníamos que defender un poquito más bajo. Después en el segundo tiempo lo pudimos corregir. Volvimos a marcar y faltando en la jugada del primer gol rival. Cometemos un error. Desde el error ya nos quedamos, creo que nos quedamos en ese error, nos quedamos pensando en lo que había pasado y quedaban muy pocos minutos y sabíamos lo que podía pasar con el rival ya posicionado totalmente alto con gente tirando centros como fue el segundo gol. De este lado, por favor. Buenas noches, Fernando. Omar Gómez de Contacto Rojiblanco. ¿Qué podemos esperar del Guadalajara para los partidos que se vienen ante rivales más importantes luego de que le costara un poco más el cierre? Ahora que se vienen rivales más importantes como América y Pumas. No entiendo la pregunta. La pregunta es, ¿qué se puede esperar de Chivas ahora que se vienen rivales más importantes porque le ha costado bastante el cierre? Le costó, venimos ganando cinco partidos. Venimos de cinco partidos seguido ganando. ¿A dónde nos ha costado? No entiendo la pregunta, por eso te lo vuelvo a preguntar. No entiendo la pregunta. ¿Cómo vienen los rivales? ¿Lo que viene para adelante? Seguiremos intentando mejorar cada partido. No entiendo la pregunta que nos ha costado cerrar cuando venimos de cinco victorias seguidas. De este lado, última pregunta. Sofe, buenas noches. Bienvenido a Manzotlán. Dentro del planteamiento y la parte final del partido, otra vez hay una expulsión para un jugador juvenil. ¿Cómo manejar eso dentro del grupo? Porque al final pareciera que no pudo haberles mermado para las últimas jugadas en donde al final llega el empate. Hablar específicamente con los jugadores, qué decirles, cómo manejar ese tema quizá disciplinario. Vuelvo a repetirlo. Son chicos y desde su juventud cometen errores y van a cometer errores constantemente. Y hay partidos que van a ser vitales para nosotros porque esa juventud y esa inocencia para jugar la tienen y es lo lindo del fútbol. Van a ir aprendiendo. Se cometen errores como todos. Hoy la acción no la vi, todavía no la vi la imagen. Lo único que puedo decirle es que cometimos el error de ir al suelo. Creo que era una acción donde por ahí ya él no tenía que ir al suelo, pero bueno, va a aprender la cuestión de sus errores, de sus virtudes. Es un chico que tiene mucho crecimiento y es el señor Sapura todos los días. Gracias a Fernando Gago y a todos ustedes, buenas noches. Buenas noches.